Imaginémonos que en Minecraft existiera un arma tan poderosa con la cual pudiéramos derrotar a cualquier criatura de Minecraft en apenas unos segundos Y cuando os digo cualquier criatura os hablo desde un misero zombie a incluso el dragón de Minecraft Pero lo mejor de todo es que esta herramienta ya podría estar en Minecraft Ya que para craftearla solo tendremos que fusionar algunas de las herramientas más épicas del juego para conseguir esta arma definitiva Y como no hay mejor manera de demostrar y de probar las cosas en Minecraft Hoy chicos vamos a terminar Minecraft es decir vamos a matar el dragón y craftearemos como no esta herramienta definitiva para hacerlo Recuerda que si eres nuevo en el canal o todavía no estás suscrito puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones Si te gusta este vídeo no olvides reventar ese botón de me gusta y no olvides ponerme en los comentarios tu parte favorita del vídeo Una vez dicho todo esto ya me callo un mes y sin más relación vamos a por el vídeo Creerme chicos si realmente os digo que esta puede que sea la arma definitiva de Minecraft Durante todos los años que llevo como jugador de Minecraft que ya os digo que no son pocos He probado un montón de espadas, he probado un montón de lanzamisiles, de diferentes dinamitas Es decir he probado prácticamente todo y aunque si es cierto que ha habido armas mucho más poderosas No hay ninguna que sea tan guay como la que vamos a probar hoy, os lo digo totalmente en serio Pero bueno antes de empezar con todo esto vamos a ponernos el casco para estar más seguros Y si os fijáis chicos ya tengo algunas cuantas cosas en mi inventario, todavía no tengo netherite por desgracia Y es que este es uno de los mundos de Minecraft Rubial en los que yo juego Como veis ya tengo todo preparado hasta los ojos de Ender para activar ese portal Pero antes de ir a luchar contra el dragón como es lógico tendremos que craftear este arma Para ello obviamente vamos a necesitar una mesa de crafteo que yo no me traje ninguna Y también vamos a necesitar varias herramientas como por ejemplo un arco que tengo por aquí Pero este está roto así que tendré que hacerme otro También necesitaremos un tridente que tendremos que ir a buscar uno Y también necesitaremos una ballesta y una espada y un hacha de netherite Pero por suerte para mi lo más complicado que es lo de la netherite Hablando con un aldeano herrero pues ya me las ha dejado aquí Aquí tengo como veis la espada y tenemos el hacha Por lo que craftear este arma definitiva nos va a ser mucho más sencillo Pero aprovechando que ya estamos aquí pues vamos a llevarnos unas manzanitas por aquí Que siempre viene bien un poco de oro porque nunca se sabe cuando lo vamos a necesitar Y más panes para estar pues bien alimentados en la aventura de hoy La siguiente herramienta que necesitamos es nada más y nada menos que un tridente Y si mis coordenadas no fallan yo hace poco tiempo encontré por aquí una ruina abandonada Donde pues entre otras cosas había ahogados Aquí los tenemos parece que ninguno de ellos va a tener tridente Pero lo que me gustó de esta ruina de ahogados Que me va a tocar matarlos a todos porque si no me van a matar a mi Es que algún ahogado simpático Espérate que como siga bajo el agua me voy a unir al club de ellos Al club de los ahogados Pero bueno como decía lo que me gusta de esta fortaleza es que alguno de los ahogados Que bueno que vivía por aquí se olvidó un tridente totalmente nuevo en la fortaleza Así que solo tengo que conseguir bajar sin ahogarme Buscar el tesoro y llevarme el tridente Porque vamos ya lo vi el otro día lo que pasa es que no tenía hueco en el inventario Vale me voy a cargar esto Me cargo también esto Por favor dime que está aquí el cofre No, no está aquí el cofre no Vale necesito respirar un poco Vale Carlos tienes que ser listo Mejor desde aquí directamente desde el bloque de magma Vente rompiendo toda la grava a ver si encuentras el maldito cofre Imagino que estará pues ya directamente en este grava A ver efectivamente Y como veis chicos Bueno voy a salir de aquí antes de que me queme Ahí está como veis chicos Aquí tenemos el tridente totalmente nuevo Y esperando a que venga Carlos Castle a llevárselo Así que ahora antes de ahogarnos Vamos a subir a la superficie Y vamos a recordar que cosas tenemos ya Es decir de 5 herramientas que necesitamos Ya tengo la espada Ya tengo el hacha Y ya tengo el tridente Por lo que solo me falta conseguir un arco Y una ballesta El tema de la ballesta va a estar bastante chungo Me encuentro chicos de camino a una torre de pillagers A ver si hay alguno amable que me quiere dar su... Su maldita ballesta Y aprovechando que se me ha hecho de noche Pues voy a matar un par de arañitas Y así pues entre otras cosas conseguimos la tela de araña Para hacerme el arco De momento tengo uno Así que necesito que esta araña me dé otros dos ¿Será usted tan simpática? No, no me ha dado absolutamente nada Tío, ¿cómo se puede ser tan mala persona? A ver el eje de creeper Y dime por favor araña Que tú me quieres un poco más Vale, tres Así que vamos a sacar rápidamente nuestra crafting table Que la tengo por aquí Cuidado que se acerca un creeper Una de las cosas que siempre hay que andar pendiente De dónde están Antes de que me exploten Un segundito chicos Que voy a hacer también una antorcha No, con esto no Una antorcha Para que veáis un poco más Ahí lo tenemos Y vamos a craftearnos el arco Muy importante chicos Obviamente que no lo utilicéis Porque una vez utilizado No nos vale para el crafteo De esta arma definitiva ¡Yón Enderman! Por favor ahora no me moleste Que estoy bastante ocupado Que me voy a pegar con unos pillagers Que ya es suficiente Vale, usted señor creeper también Vale chicos Pues efectivamente Ya he encontrado la torre de pillagers Y ahora pues obviamente Como ya os he dicho Necesito Por favor señor zombie Necesito que la ballesta que me dropeen Este totalmente nueva Obviamente eso pues va a ser prácticamente imposible Así que tendré que ponerme a matar A los diferentes pillagers Hasta que me den varias ballestas Y ir fusionándolas Todo por ser un vago Y querer conseguirla de esta manera Pero bueno Tendré que matar y matar Y sobre todo que no me maten ellos Vale aquí tengo otros dos Y dos zombies del desierto Quieto Ahí está Atentos mirar que skills de pvp No me dropea nada Muchas gracias Y a ver este si es un poco más amable No si todavía veo que me voy a tirar Toda la tarde Es decir el 80% del vídeo Va a ser yo matando pillagers De verdad Ni uno Pero que sois mala gente O que pasa con vosotros Vamos a probar a ver si en el cofre este Que tienen aquí arriba Hay una ballesta Que me extrañaría Hay una maldita ballesta Tío Vale pues con la ballesta Y el arco Ya lo tengo todo No se si llevarme las patatas Por tener un poco más de comida Aunque la madera Si que me la voy a llevar Porque me puede ser útil En el futuro Y lo que se voy a hacer Es llevarme el frasco de experiencia Porque para que nos de suerte En la aventura del dragón Pues nos lo vamos a tomar Así que en vuestro honor Lo lanzo para arriba Y más experiencia para mi Pues oye aprovechando Que ninguno de los pillagers Parece que quiera retomar El poder de su torre Por si acaso Voy a cerrar la escalera Vamos a craftear directamente Aquí esta herramienta Mejor dicho Esta arma definitiva Para craftearlo Vamos a tener que tener Muy claro El orden de los factores Ya que si no No nos va a salir el crafteo Tenemos que colocar En esta esquina Una espada de nederita En la esquina contraria Tendremos que colocar Un hacha nederita Y en el medio Uniéndolas Una ballesta Lo que va a hacer Esta arma definitiva Va a ser lanzar tridentes Así que tendremos que ponerle En esta esquina Un tridente Y lo que va a impulsar Toda la máquina Será un arco Por lo que tendremos Que colocarlo En la otra esquina Una vez ya hemos colocado Todo Como veis nos sale Un libro Que se llama enciclopedia Pero que al ponerlo En nuestro inventario Como veis Pues conseguimos Una herramienta Un arma Mejor dicho Bastante definitiva Es más fijaros Que guay que da la mano Imaginaros Cuando la tengo puesta O incluso cuando estoy Apuntando Esta herramienta Es epiquísima No hace falta Que lo penséis chicos Porque ya os lo voy a enseñar Yo Muchos os estaréis preguntando Ahora Vale Carlos Has conseguido Una herramienta Que ha fusionado Todas las anteriores Pero como ¿Por qué dices Que es la definitiva Tan poderosa? Pues fijaros Que ya de por si Cuando nosotros Peguemos a un enemigo O a un jugador Pues sumará el daño Tanto de la espada Como del hacha Como del tridente Así que con un golpe Pues prácticamente Podremos matar A la mayoría de los mobs Este pues es un poco más fuerte Así que aguantado Pero creo que de un crítico Efectivamente de un crítico No hay absolutamente Nadie que se resista Morir Os voy a matar a golpes Me da igual Que podría lanzaros un tridente Estos van a morir Así Hasta luego chaval Pero claro chicos Muchos estaréis preguntando Que qué sentido tiene Que utilizando Para craftear este arma Una ballesta Un arco Y un tridente Solo sea un arma melee Es decir Cuerpo a cuerpo Pues obviamente chicos No Cuando nosotros Cargamos este arco Pues lanzamos un tridente Y también un par de flechas Pero de manera bastante épica Tan épica como esta Oh vaya mal Metralladora de tridentes Fijaros que auténtica locura Todo lo que lanzamos Con esto obviamente Pues es normal Que el dragón Vaya a morir en segundos Ah que quieres problemas No te preocupes Espérate 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 Hasta luego Dios Que locura Ah que espérate Que he fallado Pues nada Muere Pues tendremos que hacer caso A los ojos de Ender Que en principio Son los que saben Donde está la fortaleza Y directamente jugándomela Haciendo un Pa' abajo De los típicos Vamos a ver si encontramos Aquí la fortaleza Por suerte No se nos ha roto Ningún ojo Así que lo vamos a dejar Por aquí Porque con mi mala suerte Todo el portal Estará desactivado Y ahora pues os quiero A todo el mundo Cruzando los dedos Porque como no aparezca La stronghold Voy a aparecer en lava Y entonces voy a morir Y entonces no voy a poder Enseñaros Como se derrota Al dragón Oh stronghold Como se derrota Al dragón Con esta pedazo De arma Definitiva Como se llama Espérate Nedrite Epic Gamer Weapon Es que con este nombre Como no va a ser épica Venga Ahora no encontraré La fortaleza Ni en 7 siglos Porque mi suerte Es lamentable Uy Pues la verdad Es que estoy teniendo Bastante suerte hoy Venga pues nada Muere tu señor Lepisma Que ya sabéis Que me caéis muy mal No lo puedo evitar Y me voy a cargar esto Lo antes posible Vale Parece que no hay Más Lepismas Y pese a que yo Siempre suelo colocar Por aquí una cama Para que si muero Reaparezca Tengo tanta fe En esta herramienta En esta arma Que directamente Me la voy a jugar Y voy a ir Teniendo que Bueno eso El riesgo de que si muero Aparezco en mi casa Así que Último ojo Y abras el portal Podría intentar Desde aquí Directamente disparar A ver si con suerte Mato al dragón Pero como eso Obviamente No va a funcionar Mejor Vamos a saltar ya Al portal Y nos vamos a por todas De primeras Casi nos matamos Lanzamos al cristal Disparamos Y obviamente Pues apagar Es decir Con la cadencia De tiro que tenemos Como para apagarla Vale La lanzamos por ahí He hecho una especie De apuntar para arriba A ver si con suerte Sabes Disparando a todas las direcciones Digo yo que acertaré Pero no Parece que no tenemos suerte Es decir No quieren llegar Los tridentes A ayudarme a apagar esto Ostras que me muero A ver Este arma A la hora de De disparar Es decir De hacer daño A las criaturas Pues va muy bien Porque pega unos tiros Que lo flipas Pero hay un pequeño problema Y es que la puntería Aparte que la mía Hoy no está muy bien Pues no es que sea muy buena Así que mejor vamos a utilizar Un arco clásico De los de toda la vida Para romper pues Los ojos de cristal Los No sé como se llama Tío ya se me olvida Los ojos estos En el menor tiempo posible Vamos a aprovechar Hacer un puentecillo Ahora que está aterrizado Ahí el El dragón Y nos cargamos también Este otro cristal Pero este va a ser De manera más épica Porque lo vamos a apagar Desde arriba Atentos Nos acercamos Con mucho cuidadito Tenemos que recordar Que no he traído ni agua Para hacer un water drop Así que corro Mucho riesgo Por favor dragón No me ataques Y desde aquí Disparamos Y efectivamente Sin ningún problema Todo destruido Ahora vamos a correr Y nos vamos a ir para abajo Porque si no palmamos Cuidado Con cuidado Con cuidado Y con cuidado Ya estamos abajo Y ya me está molestando Un maldito Enderman Vale señor dragón Ahora sí que sí Ha llegado el momento De preparar Mi Netherite Epic Gamer Weapon Y reventarte A tiracos Muy bien Pues el primer intento Lo he fallado Y bastante fuertemente A ver Aterrizarás ya O tendré que volverme a jugar ¡MUERE! Cuando el dragón Levante vuelo Que ahí viene Le vamos a disparar Y por desgracia Chicos Me acabo de dar cuenta De que el dragón Solo se le puede dar Un golpe Es decir Cuando le quieres pegar Dos personas a la vez O algo así Pues el dragón No lo permite Solo le deja que le golpe Una vez Por lo que este Arma definitiva Puede que el dragón Sea La peor idea Para usarlo Porque ya habéis visto Que cualquier otro mob En segundos Destruido Pero este Aunque le pegue 600 veces Por como está diseñado Minecraft No nos va a permitir Hacerle tanto daño Como nos debería dejar Esta locura de arma No obstante chicos Voy a probar a golpearle A melee Que hemos visto Que funcionaba Bastante bien Y a lo mejor Esto le hace un montón De daño Como efectivamente Ya estamos comprobando Fijaros que En apenas un par de golpes Ya le he quitado La mitad de la vida Y el pues Pues ahora me ha matado Porque soy un desgraciado Querida dragona Quiero que sepas Que este es tu último Aterrizaje Porque en 3 segundos Vas a estar muerta Una Uy va Una Dos Y pa Golpaso Querías Para tu casa Venga hasta luego Y una vez hemos recogido Toda la experiencia Y como ya os había prometido Lo que vamos a hacer Es generar esta vez Si desde el creativo Un wither Para ver si de verdad Esta herramienta Es super efectiva O si también Con el wither Pues para esto De que solo le da un golpe Y el resto Pues aunque si que golpearían A otras criaturas Pues son solo de adorno Así que ahí lo tenemos generado Y nada Pues espero que funcione Porque en el momento Que el wither Me ponga como objetivo Estoy perdido A ver señor wither Pude usted venir Ahí vale Ahí lo tenemos Vale Le he pegado unas cuantas Creo que el resto Es que las he fallado yo A ver Ven aquí Vale Veis le he pegado Creo que bastantes Lo único malo es eso Que como no para de moverse Pues no puedo hacer nada Ven aquí señor wither A ver si le cabreo yo Y viene a pegarme a mi Es que con tantos Endermanados que matar Es normal que no quiera ni verme Ey señor wither Que yo también soy peligroso Y te puedo dar vida Señor Nada pasa de mi Pero lo que no está escrito Oye pues la verdad Es que con el wither Está haciendo un trabajo Increíble Lo único malo Es eso Que no tengo muy buena armadura Y me va a fulminar En apenas unos segundos Pero fijaros Que de daño Le hace al wither Es que es increíble Le he quitado La mitad de la vida En apenas Un par de golpes Vale me queda un corazón Nada Estoy más muerto Que mortín Me sigue Ostras que si me sigue Chaval Ostras que si me sigue Eh Como hago yo esto ahora Me doy la vuelta Y a ver si cuela Venga me doy la vuelta Ahí está Metralladora Otra metralladora Y esperate Que creo que me va a matar Un enderman Nada tío Era imposible No tenía suficiente armadura Y bueno chicos Pues después de luchar Y derrotar a la dragona Y de intentar derrotar Pero comprobar Que si que le hace Un montonazo de daño Al wither boss Pues creo que ha quedado Demostrada Que este arma Es una de las armas Más épicas Que he probado en mi vida Y desde luego Si es la más definitiva ¿Por qué? Pues aunque no es cierto Que es la más fuerte He probado otras Mucho más fuerte A nivel diseño En la mano Me encanta A nivel diseño De como la vemos nosotros En primer jugador Es espectacular Y hasta el crafteo Y como se ve en el inventario Es epiquísimo Bueno Sin contar que al utilizarla Como veis El tridente da para atrás Es decir Diseño 10 de 10 Y cuando lo usamos Pues bueno Ultra épico Los 700 tridentes Y las 4000 flechas Pero bueno chicos Como os digo Este arma Guarda más secretos Que yo no os he compartido Y que si queréis descubrir Tendréis que ir al vídeo Que está en la descripción Que es del creador De este datapack Para ver Cómo instalarlo Qué más cosas tiene Y obviamente Descargarlo También deciros Que en la descripción Tenéis mis redes sociales Por si queréis seguirme En Twitter Y en Instagram Que es donde más activo estoy Y nada chicos Como siempre Si os ha gustado No olvidéis Reventar ese botón de me gusta Suscribiros al canal Activar la campanita De notificaciones Y ponerme un comentario bonito En la caja de comentarios Una vez dicho todo esto Mi nombre es Carlos Casel Y a vosotros Os veo mañana En nuevos gameplays Adiós ¡Suscríbete al canal!